Bueno, mano, 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 más te vale que llegue rascado a esta casa, viste, mano, llega más emocionado, pero bueno, marico, sabes cuántas mujeres, yo me la he desnudado, una vez me la he desnudado en la camioneta y estaba nerviosa, iba rodando y me la he desnudado, ¿qué te pasa, Marco? Yo desnudo por el dorado, dale, 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 se bajó en el estacionamiento, desnudo. Bienvenidos a otro episodio más de 99% del podcast favorito de todos los italianos, los burgueses, la gente rusia, la gente también allá en Siria, los siria o no ira, no ira, noria, siria ahorita no, siria o noria, no, si estamos con la gente siria, hermano, no, no, estamos con ellos, pero no nos están viendo ahorita, ah, no, porque no hay televisores, no, no nos están viendo ahorita, ok, están ocupados en otras cosas, o no, porque a veces capaz hay un venezolano, pero ella que dice, estoy en Siria, mal momento, voy a poner 99 para eso, marico, estoy seguro que en Siria debe haber un venezolano que se devolvió a Siria, o sea, cuando se fue de Venezuela, fue a Venezuela y se fue de Venezuela otra vez a Siria, claro, no, 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 papi, yo confío en tu, marico, no hay venezolanos que sin África, sí, totalmente, yo confío en tu, debe haber venezolanos que sin Pakistán, estoy seguro, uno por ahí vive vendiendo arepa, capaz, o hot dog, o mi papá se fue para allá otra vez, pero sabes que si te puedo apostar que ellos hicieron, la gente, ¿qué? ¿Tu papá sabe qué hizo? ¿Qué? Él se unió a Patreon, tú no estás unido a Patreon, ¿cómo es posible? No, creo que mi papá se le unió a Patreon, a Patreon, mi papá, la gente sí, mi papá no, ¿tu papá no? No, 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 no. Ah, bueno. No, Abelardo, pásame ese Patreon. No, 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 la gente sí, la gente sí, pásame mi papá, no, primo, no, yo no voy a pagar ese Patreon. ¿Cuánto está pagando Abelardo por los shows esos que está haciendo? Exacto, exacto. Bueno, uneta Patreon vale, que no cuesta nada, pero bueno, vamos a empezar esta vaina cortico, intro corto, hoy vamos a lanzarnos intro corto, eso sí, vamos a presentarnos a este invitado como de costumbre. Siempre, como pareja del año, de la revista. Pareja del año. De la revista Vogue. La mujer que más hijos ha tenido en la historia. Hombre, hombre sexy del año. Hombre sexy del año. Hombre sexy del año. La mujer embarazada más sexy de Miami. Hombre bello, el hombre más bello de la revista Paréntesis. Ganador de premio Grammy, porque es música. Claro, revista Tú también, pareja del año. Salió en Rolling Stones. Exacto. Belleza de hijas creadas por esta pareja del año. El feo, más feo que sale con hijas bonitas. El más feo que fue hombre bello del año. Con hijas bonitas. Con hijas bonitas, también. La revista Vogue. 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 La revista Vogue. Exacto. Coño, está bien. El bebedor de cerveza más... Más bello del año. Más bello del año. Con bello en el año. O el bebedor de... ¿De qué? De semen. Sí. Ah, capaz. También puede ser. Él hace todo. Sí, sí. La gente tiene sus teorías con él. Sobre él. Hay muchas teorías. Sí, sí, sí. Hay muchas teorías. Buenas. De su sexualidad. Buenas y malas. Sí, buenas y malas. O buenas y... Malos para uno. Exactamente. Para otros no son malos. Pero tú me dices... ¿Lo presentamos? Hacemos esta intro hasta... Bueno, ¿qué más es? ¿Qué más es? Haces fútbol profesional también, ¿no? Juega. Juega fútbol. Todo el episodio haciendo el intro. Ajá. Y ella maquilladora del año. Vino directamente del espacio. Los ganaron los Oscars. Porque estaba en el... Mira. Se metió en un peo con Estados Unidos. Vieron un Omni. Era Marco haciendo el podcast. Claro. No, él era el Omni con los dedos. Él era IT. Oh, un alien. Le dispararon. ¡Ya va! ¡Soy Marco! ¡Música! ¡Ah, yo te sigo! ¡No, no disparen! ¡No disparen! Exactamente. Eso. Marco y Yulberg. Sembrano. Clase. Gracias en el estudio. Claro que sí. Saludos para los que todavía quedan viendo el episodio. Papi, la retención es que... Alta intro, ¿no? Alta intro, papi. Nunca te habían hecho un podcast. Ni en Puerto Rico. Ni en Puerto Rico. Ni en Puerto Rico. Es espectacular que hiciste. Con esa gira. Con esa gira que fue un espectáculo, Marco. Te la comiste. No, pero te la comiste. Te la comiste entera, cabrón. Exactamente. ¿Cómo estás? Te la comiste. Bello. Bello. ¿Cómo se siente, amor? ¿Cómo se prepara? Mira, Yulberg está embarazada. Para la gente que no sabía que Yulberg está embarazada, se pueden lanzar esa porque a veces dicen Ay, ¿cuántos meses tienes? No estoy embarazada, ¿sabes? Y que sí está embarazada. Ya casi ocho meses. Casi ocho meses. Coño, pero ocho meses. Ya, ya así mismo. O sea, ya el mes que viene. Ya. De uno. Sí, ya falta... Sí. Cada vez es como más fácil o la misma vez. No es lo mismo. Lo mismo. La verdad. Igual tienes que parir, pues. Emocionalmente es lo mismo. Pero la... O sea, emocionalmente siempre es difícil. Pero ya uno sabe que va para eso. Ok. Claro. Ya tienes más claro. Como que bueno, ya sé lo que va a pasar. ¿Y sale más fácil, no? Es igualito. Igual. No, porque la van a... Porque es cesárea. Bueno, tampoco puede saber porque no ha nacido. Exacto. Pero no es cesárea. Pero uno pensaría que cada vez es como más fácil, ¿no? Si hubiese sido parto natural y este es el tercer parto natural, ya tú es un... Cráter. El bosquerón, un cráter y la niña solo mete en la mano y la saca. O tú. Eso es lo que... Metes el dedo y ella se agarra el dedo y tú la sacas con el dedo. Eso es lo que creen todos los hombres, pero no es así. Marco, ¿y qué? ¿Yulver, ya entró? No, eso es. ¿Ya entró? No sé, avisa, avisa. Eso es así. Todo vuelve a su lugar después de cada parto. Hoy no hay shot para ti porque en 99% cuidamos a nuestros invitados. Eso sí. Claro. Marco toma el doble. Claro. Está bien, hermano. Está bien. Estoy manejando. 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 Manejando, ¿qué? ¿Yulver también sabe manejar? ¿Tu carrera? No, tengo. ¿Yulver también sabe manejar? No, no. Estoy manejando. Estoy con las niñas. Estoy con... No, no. Yo lo meto al show igual, no te preocupes. Vamos a celebrar por el mega show que tuviste en... ¿Pones amor a manejar? En Puerto Rico, cabrón, ¿qué hiciste? Tres shows. Cabrón, ¿cabrón? ¿Qué hiciste? Tres shows, cabrón. Márpico, tres shows. ¿Dónde fue en Puerto Rico? En el Bellas Artes, ¿no? Fueron tres en el Bellas Artes, güey. Una bendición esa vaina. Y ya el próximo es el Choli, papi. No, pero yo creo que sí. El próximo es el Coca-Cola en Puerto Rico. Ok. Yo creo. Vamos a celebrar. Ay, chamo, no te vas a nominar más para los Pepsi. Bueno, yo no tengo la culpa que el Beno se llame Coca-Cola. Y que mira, Marco, ya no más. Está en tu podcast más. Pero no tengo la culpa. Cabrón, es que en Puerto Rico no tomamos Pepsi. Coca-Cola. Sí, Coca-Cola, ¿no? Bueno, no deben opinar porque uno nunca sabe cómo... Vamos a brindar porque hoy salí en The Rolling Stone. Sí, lo vi. Eso sí lo dijimos y era de verdad. Eso es lo único que era de verdad que venía. Y no lo mencionamos. No, pero mira, se sirvió. Claro, pues es el doble. Salieron las roditas paréntesis. La estampa. De locos paréntesis, ¿no? ¿Quién diría? Mira, de la estampa pasaste para Rolling Stone. Me colorearon en el meridianito. ¿Qué horas es el meridianito, güey? Que tenía para colorear. Que tenía Condorito a veces atrás, ¿no? Esas revistas salen ahorita como que... Yo creo que las ediciones de revistas salen como para coleccionales, pero no como a la venta. O sea, pero una en tu casa y... O sea, que saca tu... Te tengo una idea. Yo una vez... La bendecía Playboy. Yo una vez salí... Tú sabes que yo lo pensé como el OnlyFam. Yo una vez salí en Billboard y me votaron la revista. ¿Cómo así? Yo salí en Billboard, Billboard americano, la revista, contraportada con la vaina de la nave. Black Eyed Peek, volteaba y estaba yo. Y me votaron la revista en la casa. Todavía nadie se ha querido asumir la responsabilidad. Nada. Limpiando. Y esta revista, y me votaron. Y esos sacan los ejemplares como que no salen a la venta. Claro. Sí, eso es una vez que ya... Hasta el sol de hoy todavía estoy pidiendo que me mandes uno o no me lo mandes. Pero eso está en internet, por lo menos. Sí, pero no es lo mismo que te mandaron tú. No es lo mismo, porque se lo puede hacer nada. No, no, digo por lo menos para que te la aprueba. Oye, porque sí. Chamo, si eres mojonero. Mano, veníte también para que tú veas. No, en internet está, no, en internet está. Es como si te digan, te ganaste el Oscar. No tengo el Oscar. No tengo el Oscar. Pero yo me lo gané. Métete en internet, mano. Pero se perdió. Claro. No, te ganaste el Oscar. Exactamente. Es lo mismo, en la revista, coño. Uno quiere el prestigio de la revista. No, yo le iba a montar un cuadro, una vaina. Tú sabes que yo no... Todas esas vainas que uno... Yo no sé si ustedes son así, pero las vainas que yo me gano están como apiladas en el piso de mi casa, ¿no? ¿Verdad? Y oler de río. Estás exagerando, estás exagerando. Tampoco así. ¿Cómo que no? Los premios míos, el Pepsi Music, el otro, a todos le montaban la factura, los tapaban, ponían... Te lo juro, el Pepsi Music era un facturero que ponían todas las facturas ahí, el table de amor lo aguantaban con el Emmy. Bueno, pues le dieron uso, por lo menos. Le dieron uso, eso fue, ¿no? Malo es cuando está ahí haciendo nada. No desperdiciamos cada cosa que hay en la casa. A ver, si tú no hablas en la boquilla, ahí en el micrófono, no te vas a escuchar. Claro, ahí en el garaje donde tienen todos los vetas, por lo menos ahí está el set de grabación y ahí están todos los vetas guardados, ¿no? No digas mentira que están en la sala, ahí puestos... No, ahí están puestos los premios, los que son de... ¿Cómo se llama cuando te dan como la orquídea, vale? Ah, que son como encuadrados ahí como... No, 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 los que son físicos, pues. Están puestos ahí, pero los carteles de soldados, desde el de Filmor, todas esas están juntos así, todo. Ah, sí, sí, sí. El disco de oro de Cullito. Y que hay demasiado ya. El disco de oro de Cullito. Ya necesitas un cuarto nada más para eso. Sí, tiene muchos premios. Lo que pasa es que mi casa es como una vaina de guerra, güey. Ustedes saben, te han ido para mi casa. Claro. Y en mi casa, nosotros no tenemos una casa, tenemos como un... No sé, una guardería con un estudio. Y tú llegas para mi casa, marico, y hay un sofá y un televisor. Ya. Y todo lo demás es para trabajar o para las niñas. Y hay dos niñas, huevón, destrozando todo, brincando. Hay un brinca-brinca en la mitad de la sala, marico. ¿Quién tiene un brinca-brinca en la mitad de la sala? Nosotros. Yo me imagino algún día así llegando a donde marco, porque yo me puedo encontrar con cualquier concentrando a donde marco. Sí. Y puedo llegar a donde marco y pueda ver que sí. Están haciendo un set de una guerra, literalmente guerra, lanzando granada, humo, ¡Va! 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 Nos hicimos unos túneles, mamá, huevo. Con cartón. Hicimos unos túneles por todas las casas. Para grabar como un túnel por dentro de la tierra. Ah, ok, 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 ok. Y hicimos un túnel por todas las casas de cartón. Un simulacro para si te llegan a meter preso en un momento. Exacto. Y grabamos por dentro, como que si estabas en la tierra, marico. Mira, no hay como un creador de contenido que yo le diga, coño, ¿qué le hacía a este bicho que viene para acá? Porque hace mucho desorden. O es como que, coño, ¿qué le hacía a este bicho? Ella solo odia a Richard. Ok. No, todos hacen desorden, todos. Pero tú odias a Richard. Entonces ya uno no puede odiar a Richard. Dilo públicamente que nunca lo has dicho. No, yo lo quiero mucho. Lo que pasa es... Pero, lo que pasa ahí, ¿hay algo? No, lo que pasa es que él, él es mi mejor amigo, o sea, lo conocí hace muchos años, entonces es al que más puedo joder. ¿Entiendes? A los demás no tengo la confianza, entonces dicen que es que lo odio. es que tengo la confianza de joderlo. Venga, yo no sabía que eran, de pana se conocían de hacer... Ellos eran mejores amigos, yo lo conozco a Richard porque era el mejor amigo de ella. Llama, claro, yo me acuerdo... Claro, y Richard viene y me dice a mí, como que tranquilo, sabes que Richard siempre con su lado y me dice, dame la oportunidad, voy a producir tu show. Entonces tú sabes que cuando tú no conoces a Richard... Tú crees demasiado en el video. Crees demasiado, la labia que tiene, o yo no sé si es como él te mira, marico, pero tiene una seguridad, huevón, que sí, y él hace esto, él te agarra por aquí, papi, y te agarra aquí, y te trae, te goma, te goma, y tú, ¿qué es esto, marico? Este tipo, ¿qué está pasando aquí? Y te hace como esto. Y ese marico... Tiene un poder de convencimiento recho. Sí. Sin duda, me dice que, tú vas a producir tu show, en Orlando, y este es el local, marico, y hemos hecho el show. Y yo conozco al dueño. Claro, era amigo el dueño. Y entonces me dice, en el local caben 800 personas, 800 personas. Ponte que entren, no, 799. No, los hemos lanzado 800 personas. El día del show, ponen la silla, y solo cabían 400 sillas. Y vendieron 800. Estamos soldados. Más una gente que le dijo, llégate, que seguro, yo te meto por... Mano, cuando el local se llenó, porque no había camerino, yo estaba en la cocina, ahí donde estaban friando, estorbándole, tú sabes que en esa cocina están friando un tequeño, que estorba. Buscabar. Buscabar. Está el show. Está el show. Marico, me tiraban para acá, para allá, y yo tuve que empecé el show dos horas después, porque después que se llenó, el que venía llegando con su entrada, yo tenía que salir, brother, me lo pasaban para la cocina, yo le daba como un abrazo, le pedía disculpas. Pero no, marico, qué humillante. Y le dabas un tequeño. Marico, yo no me retiré, porque Dios es grande. Porque esos son los momentos donde tú dices, marico, yo no nací para esto. Si me entiendo, esos son los momentos que me mantienen humilde. Esos son los momentos que te mantienen humilde. Marico, y yo con cada uno, y así lo fuimos evolviendo, marico. El hombre empieza el show, y me dice, vas a salir, ok, empieza el show, yo me respiro, y bueno, vas a salir, la tarima está allá, para mejor, al final, mano. Y los mesoneros, la gente como que estaba adelante, los mesoneros no llegaban, porque estaba, todo el mundo estaba apretado, que ya no podían pasar, y se ha dañado el aire, y empezó a faltar el aire, y yo tuve, y entonces me ponen la pista, ¿no? Yo entraba con una pista de Kevin Roldán, no me acuerdo, porque tenía como un reguetonero frustrado, y marico, entrompo, y salgo de la cocina, ¿sabes? Cuando sales de la cocina para la tarima, por la tarima del otro lado, marico, y empiezo a caminar, y paso una mesa, y paso la otra, y paso, y me quedé, marico, no se podía seguir pasando, entonces el artista ahí como, iba entrando como que, y me quedé ahí en el medio, marico, y empecé, que humillante, y empecé a, como a pisar silla con mesa, para poder llegar, y la gente ayudándome, ¿sabes? Vas, vas, pero hermano, Richard, yo no sé el local, ayudándome a pasar, pero no es esto, termina el show, y yo, termino el show, gracias a Dios, marico, típico que cuando la vaina, pinta un desastre, el mejor show de tu vida, cuando la vaina, mejor show de la vida, marico, y veo que, y bueno, y Richard, acompáñame, y aquí en la tarima, ¿dónde estoy? Imagínate, Richard sale de una puerta, atrás, o sea, había una puerta, y él salió por la puerta, había una puerta en la tarima, el hijo de puta me hizo, caminar y brincar a la mesa, para llegar a la vaina, su madre es Richard, ya me acuerdo ese local, ya me acuerdo ese local, claro, ¿cuál era ese? Buca, ah, Buca, claro, claro, Richard tiene un poder de convencimiento durísimo, papi, ¿tú fuiste ese show? No, ¿tú conociste a Richard? Yo trabajaba mucho en Orlando, o sea, hacía pestañas, iba a hacer cursos allá, y todo, y ahí lo conocí, una vez fui a salir, salí a comer con unas amigas, y lo conocí, y ahí sí nos hicimos amigos, y él me prestaba su casa, yo trabajaba en su casa, hacía pestañas, no sé qué, conocía a la novia, y de ahí salió una linda amistad, él venía para Miami, se quedaba en mi casa, yo iba para la de él, y así, ok, nos hicimos mejores amigos, de la nada, sí, y no quiso ser productor de tu curso, pero tú sabes que nunca hemos hablado, tú sabes que nunca hemos hablado, ¿qué? en el podcast, aquí, en 99, ¿cómo nos conocimos? ok, no sé cómo así, nosotros, nosotros, bueno, nosotros no, nosotros no, nosotros, nunca hemos hablado como nos conocimos, aquí en el podcast, nosotros, sí, verdad, no lo hemos contado, o sea, yo no recuerdo cómo te conocí a ti, AVE, ok, yo primero, me había topado con videos tuyos, cuando no estabas pegado, o sea, cuando todavía no era tierra, ni sin finas, nada, como que me topé con unos videos, yo, mira este bicho, después pasó el tiempo, mira este bicho, sí, normal, bien este bicho, pasó el tiempo, yo estaba en Panamá, y empezaste a pegar los videos de tierras y cifrinas, y esto y lo otro, y como que otra, pero, esa vez que yo te vi, fue como un, cuando te metes en el perfil de alguien, lo ves rapidito, y te vas y sigues con tu, sabías de la existencia, sí, 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 y entonces, después cuando tierras y cifrinas, veo que tú me sigues, y yo como que, verga, seguiste bicho, y te digo como que, dije marico, que ha hecho lo que estás haciendo, vamos a hacer un video a distancia, porque yo estaba en Panamá, y entonces hicimos el video a distancia, el video que estuvo calidad, esto y lo otro, y ahí me vengo para Miami, y voy a tu show, que tú me invitaste pues, y fui con Israel y tal, y ahí fue que nos conocimos en persona pues, y yo, la primera impresión que me acuerdo, fue que cuando llegué, o sea, pero el físico, el primer día que nos conocimos fue un show, fue un show tuyo en Flamingo, ¿verdad? ¿Así mismo? Sí, ¿Así mismo? O sea, ya estabas adelantado, Flamingo ya habías pasado tarima, esto es 2017, ya no estaba pasando hambre, sí, sí, y me acuerdo, que la primera impresión que tuve de ti, fue que, venga, has dicho burde alto vos, te lo juro, no me imaginaba que este dicho fuera, fuera tan alto, y obviamente fuiste demasiado pana conmigo, que marico, a ver, sí pues, que burde alto, sí marico, burde alto, ni siquiera como que, que buen show, no, no, es burde alto, el show estuvo bueno, el show, me falta decir, marico, además tenías un perfume como penetrante, claro, ya tú, ya tú por ese tiempo, habías hecho la, el stand-up con George Harry, ¿están comé? Sí, el stand, el stand-up comedy con George Harry, que, que, ojo, montarse en George Harry es peludo, ¿no? Marico, eso no es, a ti te fue bien siempre, a mí me gustó, yo me monté dos veces, yo veo que tú compartes un poquito público con él, ¿no? yo me, yo me, yo me monté dos veces, y he visto mucha gente, eh, huevón, no pasar la prueba de George Harry, ¿por qué? Porque George Harry entra, huevón, y el tipo se tira, no sé, como 40 minutos, el abre, de pura candela, cuando, bueno, como es George Harry, papi, George Harry es una metralleta de comedia, papapapapapa, y de repente se baja, y va, como a tomarse algo, a agarrar aire, para su segunda vuelta, y ahí es que entra el comediante, uy papi, y en Miami, claro, y en Miami, entonces la primera vez, bueno, estaba súper cagado, estaba tan cagado, que me empezó a ir bien, y empecé a darle, ¿no? con el chiste de Simón Bolívar, que no fallaba, el clásico, el clásico de Simón Bolívar, que no me fallaba en ningún lado, yo dándole con el chiste de Simón Bolívar, yo estaba tan cagado, pensé que me fue bien, que la salió, creo que era Laura, que trabaja con George Harry, no recuerdo, y me hizo una seña, y yo pensé que me estaba diciendo, bájate, y era que alargara, porque George había visto, que me estoy viendo bien, y le dijo como que, ver, el chamo es bueno, déjalo que alargara. Sí, la gente no quería que se bajara, la gente le gusta. Y yo no entendí, me despedí, pero yo he visto en el show de George, bueno, pero dejaste con ganas, por lo menos. No le fue bien. Pero yo he visto en el show de George, intermedio gente que, papi, un silencio sepulcral. Y yo me imagino que te ayudó full, ese video en el canal de él, porque el canal de él es archísimo, o sea, tiene mucho público. El video del canal de George, es la primera fe de vida, de que yo hago comedia en Tarima. Es que esto, hasta el sol de hoy, tú pones Marco, Marco Música, estando conmigo, y te sale ese video. Tiene burde views, tú estabas ahí en los dos, mami. Claro. Pregunta, ¿estabas más cagado que en el chinchorro? Estaba, no. ¿Por qué? Porque estaba cagado, pero tenía unos tragos encima, estaba con Yulbert, y estaba quebrado, estábamos en esa época. Estábamos comenzando. Estábamos quebrándonos. Y querías impresionarla. Un chocito. ¿Querías impresionarla, mano? ¿Querías impresionarla con...? Oye, para que la flaca vea que yo le meto. ¿Te impresionaba que yo me la comiera sin Tarima, nena? Todavía, todavía me impresiono. Bueno, ustedes se conocieron bajándose, Marco, recién salido de la Tarima. Ah, bueno. O sea, de hola, mucho gusto, pues. No, no lo conocimos, porque las palabras, que bueno, ya todo el mundo lo sabe, pero lo vuelvo a repetir, mi esposa, este, me la presentó el señor. Ya lo habíamos dicho muchas veces, Marco, ya basta, por favor. Pero creo que jamás hemos dicho como tú me dijiste, como tú me la presentaste. Ah, ok, ok, eso yo no lo sé tampoco. Esta parte de Marco no se ha hablado. Me dijo una dina, como que vente, vente que este culito, vente Marco, yo te voy a presentar unos culitos tan pendientes, oíste. Y Marco llegó, ok, ok, me acuerdo que me agarró. Y seguro te dijo, eso está listo. Vente para cada mano. Claro, porque yo vi a Juller súper pendiente de Marco, yo dije, te voy a presentar unos culitos que están pendientes, eso está listo. Y cuando yo veo, Marico, estaba Juller, y sabes que nunca hemos contado que estaba Juller y la mamá. La mamá. Coño, pero es que la mamá de Juller, claro. Estaban las dos montadas. Mierda, bella, weón, bella, man. Y tú decías, ajá, cuál es cuál. No, yo dije, erguetirra, corona un dos pa' dos y se va con la señora. Claro. Tú me conoces a mí, me montan las mil. Me conoces. Claro. Sí, weón, pero sí, eso fue recién bajadito de la tarima. Re recién bajadito de la tarima. Yo iba enfocada en lo que quería. Claro, yo lo hubiera ido a seminar a la yugular, apuntando a la yugular. Exacto. Coño, qué sádico. Entonces, chinchorro es otra caga. El chinchorro, me cagué burda y te voy a explicar por qué, mano. La primera vez que me monté habían 15 personas. Yo me preocupo por Marco porque Marco se ve como que, digo, está hecho la una vaina. Sí. Claro, porque normalmente tú cierras siempre. No, pero yo no le pararía ningún tipo de bola, pero la primera vez que yo me monté el chinchorrón no había mucha gente. Y no pasó nada. Me fue bien, pero la segunda vez me invita a Isra y era, yo creo que el momento más épico que ha vivido el chinchorro. Estaba, todos los comediantes, estaba Emilio Lovera. Claro. Era un, eran como 15 y estaba Emilio Lovera y estaba, obviamente, brother, el sitio lleno. Compartiendo tarima literal con Emilio Lovera. Sí, estaba Emilio ahí y todo, marico, todo el mundo escuchando a Emilio. ¿Te acuerdas que Emilio ha hablado y todo? Coño, está hablando el jefe, güey. Claro. Y ese día sí me cagué demasiado. Pero, brother, tú sabes cómo es. Me tiro una pea, huevón y... Bueno, yo me acuerdo de las primeras palabras de Marco. Tú estabas hosteando. Yo estaba hosteando y yo me acuerdo de las primeras palabras de Marco hacia mí. O sea, las primeras, lo que compartimos Marco y yo, vamos a darle un poquito en contexto. El local es así, ¿verdad? y aquí está la tarima y por acá está otra sala, pero esa sala se convirtió en un backstage, que era la otra sala. La salita. Esa era como donde estábamos los demás porque era un gentío, era el aniversario, creo, era el aniversario del chinchorro. Era un camerino que no era camerino, era como un espacio para estar. Y está Cunaguaro en tarima y Marco está en la puertica así, viendo para la tarima así, desde el camerín, viendo para allá. Fui el único que nunca se quitó la puertica. Estaba en la puertica y de repente se voltea y yo estoy caminando y Marco, lo primero que me dice, Marco es blanco, él estaba más blanco en ese momento. Me dice, Marico, ven, es verdad, pero así cagado, es verdad que ese chamo no escribe nada de lo que dice. Y yo, nada. Marico se puso más blanco todavía pero era como que una caga de como que Marico, que bola que este chamo no está escribiendo nada y la está rompiendo porque tú no conocías a Cunaguaro ahí. Era primera vez que estás viendo a Cunaguaro en tarima. Pero es que imagínate que te vas a montar con un poco de comediantes y el primero que ponen la está partiendo y tiene 20 minutos partiéndola y te dicen y él no escribe nada. Y tú ya después, justamente después de Cunaguaro y Marco cagado encima, weón, cagado encima. Yo me acuerdo, hermano, que yo me subí porque yo dije, Marico, ojalá Emilio me vea, weón. Yo me subí y me dijeron, tienes cinco minutos y yo hice cinco minutos y empecé a tirar pura metralleta y Simón Bolívar, el chiste de Simón Bolívar que yo tenía, que no fallaba. Claro, ese era el padre. El Tutankamón, Iván. Ahora claro que todavía a veces lo lanzo. No fallaba, no, ya no lo lanzo pero un día de esto me lo lanzo. Un día de esto te lo lanzo. Papi, entonces no fallaba, papi, y cuando veo que tengo cinco minutos me volteo y Cuna o tú me dijeron como que sigue y yo me despedí porque dije, no papi, ya, ya hice el daño, ya. Y buenas noches, no, y me decían, sigue, no, no, buenas noches y me bajé. Y yo hermano, ya, ya, yo no voy a seguir arriesgándome a ver si sí o sí, no. ya, tú si estás bien, es como en el casino que sabes cuándo se van a salir. Esta noche cuando esa gente se halla dormí dice, este la partió muy poquito pero la partió, ya, yo me había, ya, estaba listo. Y en ese momento creo que estás haciendo la obra, ¿no? Era como la obra basada. Sí, estás haciendo la obra con David Comedia. No, pero era como que tú no hacías stand-up, empecé a ser su segunda vez haciendo stand-up. Yo no hacía stand-up. Y hiciste la obra que tú hacías que vendías que yo también. Que no iba a nadie. Yo también montó cacho, yo nací, yo soy montó cacho. Yo soy montó cacho, sí. Ajá, y la transformaste como a... A stand-up. A stand-up. Sí. Y te lanzaste tú Simón Bolívar. Pa' vivir. Claro. Pero marico, eso fue recho. Yo no te conocía ahí, mi amor. No. No, no, no. Y después viniste a mi programa de radio. Ahí se conocieron, ¿no? En teoría, de CIDE, como yo... De Alameda. Porque eso fue lo... Es que Israel era... Israel estaba... O sea, para los que todavía no saben o conocen a Israel de esta época, Israel era... Diablo. Era como el Justin Bieber de Biden. Vamos, marico, si era el Justin Bieber, entonces te he dicho era... Ellos dos eran, marico, Obama. Inalcanzable. Wisi Yandel. A ver, tenía como ocho años. ¿Verdad, marico? No, pero estaba duro en Biden. Pero tenía como ocho años. Sí, estaba más chiquita. La edad, marico. Estaba más chiquita. No sabía, él ni sabía qué hacer. Estaba pegado, no facturaba nada. Ese no sabía. Era una paja, un Biden después. Ese nada más lo hacía para que en el colegio era el popular y vaina ya. Y esas fueron las primeras palabras que cruzamos. Después viniste a mi programa y fuimos a grabar un video y Ramí dice que vamos a... ¿Vamos a grabar un video? Vamos a grabar un video, marico. ¿Pero cuándo? Dale. ¿Pero cómo así? Ajá. Ah, porque Marco me dice... Pero porque Marco era distinto antes. Él era más penoso. Ahorita eres como que extrovertido. Pero el Marco de antes era... Tengo real. Mira. Ahorita es como ahorita irreal. Ahorita irreal. Se nota. Entonces le he dicho como que, mira, me gustaría que en algún momento me des la oportunidad de grabar contigo. Y yo... Un momento, chico. Vamos para enfrente y vamos a grabar ya. Vamos para el supermercado, me dijo. Le iban a faltar que está enfrente. Pero no te creas, hermano. Ahorita me... Me paras al lado de Daddy Yankee. Mira. Nunca te has lanzado así tipo para abrirle un show un par de chistecitos. Gracias por compararme con Daddy Yankee. Ah, bueno. Es que tú eras el Daddy Yankee, vain. Chistes no, pero... Chistes no, pero sí le he abierto. Sí le he abierto. Sí he presentado. Eso. Sí, eso. Eso me burde raro. Ahora yo quiero saber, vaina. ¿Dónde me presentaste, mi amor? En Chile. No me acuerdo. Sé que fueron en dos lugares más, pero me acuerdo que el más reciente fue Chile. Pero fue como para meter a la gente en Monaco. O en Colombia, creo. También creo que iba con las intenciones de meter a las mujeres en la vaina donde hay trabajo. En la vaina donde hay. Está legal. Ah, en España también, en España. Mire, cuando tú no viajas, ¿cómo haces con el niño? Tipo, cuando no viajas, ¿no te preocupas? Bueno, la verdad... Celos, las colos llegándole encima a Marco, que se le moja encima y dice, Marco, te amo. Porque Marco es que si Dios para las mujeres... Porque, marico, son fans de las tierrugas y de todas esas. ¿El hombre más sexy de la vida pasada? No, no. Ya a este punto, cuando él no está, me dedico más a mí y a las niñas. Es como que se fue, voy a hacer todo lo que uno no... El tiempo que uno no tiene cuando ellos están en la casa. Ok. Yo creo que a muchas mujeres le pasa lo mismo. Al principio, sí. Era difícil porque yo nunca había pasado por una relación que él tuviese que estar tanto tiempo fuera. Hay que trabajar mucho la mente, eso sí. Claro. Pero ya... Confirma, Marco. Y que bueno, me llamó anoche. Pero eso sí, tiene que contestar el teléfono. Yo le digo a él, mira, no importa con quién esté, usted la hecha por un lado y me contesta el teléfono. Ah, la hecha por un lado, o sea, está confirmando que hay culo... Hay poliamor. Hay poliamor. No. Hay poliamor. Esa risa es maquiavélica. No está permitida, pero uno nunca sabe. Siempre hay que tener un toque de desconfianza. Un poliamor, un poliamor, una vaina. Mira, uno nunca sabe, te lanzaron... Pero me tiene que contestar en FaceTime, siempre. Y hacer así. No, 360. Por lo menos yo le digo, bueno, por lo menos contéstame el teléfono ya. Y ya, contéstame el teléfono. Yo no lo regaño. Y ya, yo creo que ya son tantos viajes que a veces ni llama. No, yo soy tranquila. A veces ya no, a veces ya de verdad ni llama. Te lo juro que soy tranquila, o sea, no ha dado... Le quedaré mal con ti la verdad. ¿Por qué lo tienes que jurar tanto? Porque él me está viendo cara así como, no, no te creo. No, yo nunca dije eso, yo dije como que sí. Ok. Créeme que sí. Pero no tienen planeado si un pedo de poliamor, una vaina así, ¿sabes? De un día y que mira, tú sales con alguien por ahí y yo también. Ah, pero no, yo no creo que pueda ver que alguien se lo esté metiendo a la mujer mía. No, no, pero tú no lo vas a ver. Ella sale por ahí con alguien, tú también sales con alguien. Ya lo ha soltado como en seis episodios, yo creo que quiere poliamor. Sí, ya veo. Yo creo que Abelardo quiere un poliamor. Pero tú sí tienes esa mente aberta así, Abelardo, por lanzarte un poliamor, lo has pensado. Todavía no he tenido la conversación con una jeva para decir... Pero sí te gustaría tener un poliamor. Hay que ver. Nunca digas nunca. Pero yo creo que para poder llegar a ese nivel quiere decir que no estás enamorado de esa persona, porque si tú ves a alguien con otra, o sea, si tú ves a la persona que amas con otro, o sea, con otra, te duele. Verga, pero yo... Es doloroso. La gente que está en poliamor dice que ama... Que ama a la persona. Que ama a los dos. Pero yo creo que son las mentalidades, amor. Hay gente que, o sea, es el tipo de mentalidad de la gente, no tiene nada que... O sea, no le... No sé. Sí, yo también creo igual. Yo creo que es tipo... Sí, yo no creo que sea que no ames a la persona. ¿Yo? Yo no estoy pensando... O sea, no... ¿Tienes novio, por lo menos? ¿Ahorita? No. ¿Quieres ser mi novio? ¿Me puedo unir a ustedes? No, no, Oigan, un trío bonito. No, no, no. Qué fuerte. Qué fuerte salía al balcón y corcho con un libro y un cigarro después que se pegó a Yulio. En interiores. O después de que te pegó a ti. Ah, sí. O después de que tú te lo pegaste a... No, estoy como volando así, livianito, ¿sí? Livianito y Yulio echándole crema en la herida. ¿A dónde se fue este episodio, muchachos? Salud, salud. Después del 999% podcast. Ustedes tres. Ay, Dios mío. Pero entonces, sí, antes sí te ponía... Oh, bueno. En realidad, yo nunca he sido celosa así como tal. Nunca... Marco tiene un video así. Yo no soy celosa. No, no, de verdad que no. ¿De dónde se habrá inspirado Marco? De verdad que no. Tiene que haber un motivo realmente para... Ella nunca fue... Ella nunca ha sido celosa. Ella nunca fue... Mira, no sé qué decir. No, no, es verdad, es en serio. Sonó como el niñito este que hace... I would like to... I would like to... Eh... ¿Le has tirado la de hablamos en la casa, pero con la mirada? No se lo digo. Se lo dice, pero en silencio. Yulor nunca se aguanta, hermano. Yulor es una tipa que si ve a la mirada, algo ya quiere hablarlo ya. Y no importa si yo estoy en tarima. Ella quiere subir y decir, dile a esta gente que vienes en media hora. No importa quiénes estén. Ella tiene que hablarlo ya, hermano. O sea, ¿tú haces un cumpleaños, un poco gente? Se acabó el cumpleaños. Y se aparta. Vámonos. Pero no hago show tampoco. Claro. Pero vámonos, vámonos. Pero vámonos, vámonos. No hago show, pero monto mi cara. Show en el carro. ¿Tú eres el que le dice vámonos a Marco o a ti? No, yo siempre yo. Eres tú el que dice vámonos. Jolbert sí, Jolbert tiene un tema con las fiestas que es como que si las odia. Ella está bien una hora nada más y después ya sé que ya. Bueno, quizás fue la fiesta, muchas fiestas ya antes. Exacto. Pero yo no viví tantas fiestas, ya debería pensar en mí. Sí, ese que en Guatire no salía. Pero es que ya después de las dos de la mañana o tres, ¿qué haces en una fiesta? Sí, en Guatire yo salía todos los días. Acabar los trapos ya. En Guatire tú salías. Yo salía todos los días, no vas a comparar coño a la rumba en Guatire con la rumba en Bricum. Yo salía todos los días en Guatire. Pero es lo mismo. Pero coño, Guatire, ¿no? No, Guatire es increíble porque aquí por lo menos tú no te vas a encontrar una red de carros con música abierta. No, jamás. Y tu anillo. Eso no va a pasar. Y el anillo. Y mi anillo, mis bebidas diversas, ¿me entiendes? Bebidas diversas. Coconís. Coconís de loco, Coconís es de loco. Eso me encanta. ¿Probaste el Coconís? Sí, eso sí lo probé. Deberían venderlo en Miami y sería un éxito. Es parecido al Malibú pero no sabe igual. Es una bebida para perder el conocimiento. ¿Te acuerdas? Tú viniste la última vez y estabas hablando de que había un combo que vendían que vendía como que vendía una vaina aparte como un termo, una vaina así, Claro. Nosotros comprábamos el... Se llamaba el doble blanco. El doble blanco. No recuerdo exactamente, sí, doble blanco y era como una botella como de caña clara que caña clara es alcohol, ya, vacían un alcohol. Sí, ya clara. 99% alcohol. Y le tiran dos shots de agua. Exacto. Y un vaso. Ah, venían los vasos. Un vaso, sí. Y a veces venía un cooler pero nosotros al cooler no... Una pregunta burda de... Muy cifrina. Voy a hacer una pregunta burda de atrevida y ustedes me dicen. Ustedes se acuerdan... Me mata pregunta atrevida. Una pregunta atrevida. Es una pregunta burda de atrevida. Me sentí un podcast de esas de... Es una pregunta atrevida. Es una pregunta que... Sí, bueno, lo voy a hacer. ¿Ustedes se acuerdan exactamente el polvo en el cual ustedes tuvieron amor? En Las Vegas. Fue en Las Vegas. Fue en Las Vegas. En Las Vegas. En Las Vegas en el hotel del Luis Presley. Y vas a... Así mismo. O sea, ¿se acuerdan del polvo? Yo me acuerdo porque ese polvo fue que los dos dijimos fue ese porque ahí tuviste que quedaba preñada. O sea, ese... Sí, exacto. Oh, qué boya. O sea, tú te acuerdas exactamente en el momento que amor salió de tu cuerpo. Boom. En el hotel donde vivía el Luis Presley donde tenía la residencia. nos llevaron para... En unos premios. Estabas en unos premios. Pero nos estábamos hospedando ahí cuando nos llevó la gente que maneja el hotel para que grabáramos la vaina. Y mano... Porque echaron coco y dices, ¿dónde habrá sido? No, 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 es que ese fue... por las fechas tú puedes saber qué día hiciste. Entonces, ya se... Se hizo con amor. Se hizo con bastante violencia. Hubo golpe, hubo golpe. El espíritu de Elvis Presley en ese momento. Yo creo que me entró el espíritu de Elvis Presley. Yo también creo. ¿Verdad? O sea, ese amor es de... El papá es Elvis Presley y le dio... O sea, ¿y te acuerdas de... ¿Cómo se llama el nuevo? De Roma. Roma. ¿Te acuerdas de Roma? El nuevo. Sí fue en la casita. Me mató el nuevo. Fue cartero. El nuevo. ¿Lo lanzaste con Roma? El Roma fue... El nuevo de salón. El nuevo carro. El nuevo de salón. El nuevo, el nuevo. El nuevo, ¿te acuerdas? El nuevo es el nuevo. Roma fue una vaquita muerta antes de dormir como para amenizar. ¿Esto fue como qué? Fue una vaquita muerta para dormir. Claro. Roma fue una vaquita muerta y pasó. Todo lo contrario. Pero para dormir... O sea, tipo, ya dormí de una vez o que te despertaste pum, pum, pum y te volviste a dormir. ¿Sabes que eso a veces pasa? No, 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 papi. Yo mismo soy... A mí me gusta el que me despierta. El mañanero. No me gusta. ¿No te gusta el mañanero? No, no, no. Ok. Sí, porque mal aliento, vaina también. A mí me gusta el... Para mí mi favorito es el kurdero. Me tiro una kurda y llego, no joda. Párate, párate de ahí. Párate, pasa a esa niña para otro lado. Y Julio, ese es el marco que me gusta. O los dos kurdos. También. Ella no bebe. Yo no tomo, ¿no? Pero ha pasado seguro. Pero no, no bebe, no bebe. Pero si hay cambio, Marco es mejor kurdo o él piensa que es mejor kurdo. No, sí, sí. Pero si kurdo sí la da más. Sí, claro. O sea, tú feliz. Bueno, mano. ¿Qué coño? ¡Mano! ¡Mano! Más te vale que llegue rascado a esta casa, ¿viste? ¡Mano! Llega más emocionado. Pero eso es bueno, marico. ¿Sabes cuántas mujeres? Yo me la he desnudado. Una vez me la desnudé en la camioneta y estaba nerviosa. Iba robando y me la desnudé. ¿Qué te pasa, Marco? Yo desnudo por el dorado. Dale, dale, dale. Se bajó en el estacionamiento. Desnudo. Te bajaste los pantalones. Desnudo. ¿Dónde ha sido el lugar así más loco? Esto es burro de cliché, pero la gente, estoy seguro que de ustedes dos se la espera. ¿Dónde ha sido el lugar más loco así que se han lanzado un polvazo? En el carro. ¿Ya? En el carro. Sí, yo creo que en el carro. ¿Orinaste los cauchos después, hermano? No, yo creo que no. Ah, no, tienes que orinar los cauchos. ¿Estás claro? Ah, en el jacuzzi en Punta Cana, pero que el jacuzzi en Dominicana. En Dominicana y daba para toda la calle. ¿Sabes esas habitaciones que tú estás viendo ahí enfrente? Es jerga. A lo fuck it down. Nos tiramos nuestro abrazo. ¿Sabes cuando tú te tiras el abrazo pero tiras, tratas como de... Pero hay una piedra abajo, hay una piedra, mierda, esto está duro. Que no se mueva nada, que no se mueva nada arriba y ella, tú sabes, cuando pone la cara como que... Mirándose a la risa. Que hay como un movimiento ahí, leve. Leve. Es un movimiento abajo. Y es cuando ella te dice, sus coñacitos. Fueron unos coñazos buenos ahí a la vista. Nos pusimos públicos. Ah, la ble. Y en Dominicana que salió una vaina por ahí a lo fuck. Mañana salgo a lo fuck. Dije yo. Pero enfrente de las habitaciones. Claro. Nos volvimos locos. Pero no piensan que... Salud. Salud por eso. Salud por la vaquita muerta. ¿No le parece que...? La vaquita muerta que les trajo la vaina nueva esa. O sea, la vaina nueva. ¿Cómo se llama la vaina nueva esa que viene ahí? El nuevo modelo de carro. ¿Te acuerdas que cuando nazca vas a decir, oye... Dímelo, vaquita muerta. Dímelo, vaquita muerta. La tía Carmen y vaquita muerta. La tía Carmen y la vaquita muerta. Claro. ¿Te acuerdas de la tía Carmen? La tía Carmen. Esos momentos son como que más... Hay más adrenalina cuando están viendo cuando vaina. La vaina es como que... Ok, pero individualmente lugares locos donde lo han hecho... Individualmente no tienen que ser a juro con ustedes. Uh, vamos a ponernos aquí juguetones porque hay cosas que tú no sabes. No, la verdad yo no. Yo soy muy... No, te lo juro, soy muy nerviosa por esas cosas. Como diría Marco. No, te lo juro, soy súper... O sea, lo más que en el carro. Ok. Tú, Mara, tú debes tener un lugar locos. Rodilla morada. Allá en Guatire, pues allá en Guatire, por allá... Ah, en Guatire. No, en Guatire no se pelaba un monte. Llegaba ese machete al monte. Ah, bro machete. Porque tú que si estabas bebiendo, iba y ni paraba en el carro ahí como orillo de un monte, iba y ni que ponías música y tal. Y bueno, hermano, coño... Coño, acompáñame a ir para que veas la grama aquí en este lugar. La grama, y Marco, y de borracho, y pues mierda, era una burra. Pero eso no se... En Guatire no llega eso. ¿Y tú, Mano? ¿Cuál es el lugar más loco que ustedes lo han hecho? Yo... En el capó de un carro. ¿Y no se quemó? Afuera. No, afuera. Verga, mano, pero tú eres loco. Con puras casas alrededor. No, mentira, hay uno más loco en el hospital. Pero tú eres de algo. Chamos de algo, ¿viste? ¿Y a quién te pegaste? ¿Tú eres enfermera? No, ojalá, ese es el sueño. La muerta. ¿La enfermera de Blink? La muerta. ¿Qué te pasa? No, Mariko, me damos un funeral. Ojo, ojo. Ok. No, mentira. No, no, es funeral. Ok. Me cogía el muerto, que tal. No. En el funeral de mi papá, una prima mía me estaba como agarrando el huevo y nunca se me olvida. ¿De pana? Te lo juro, Mariko. Eso está mal. Pero ves que sí existe, Mariko. Yo aquí echando chiste. No, no, no estoy jodiendo. Pero sí. Había una prima como que una prima de esas lejanas que yo como que le gustaba, pero eran primas de estas como por parte de la familia de la esposa de mi papá, no eran de sangre. Y entonces yo estaba como ahí como llorando y ella así, pero tranquilo y me daba besitos. Ya nos habíamos más o menos besitos. Mi papá se murió en la adolescencia. Y me hacía así, papi, y me agarraba el huevo en plena vaina. Y lo peor es que el huevo se estaba parando y yo, Mariko, encontré el huevo. Papi, estoy besando a mi papá, respétame. ¿Estás claro? Pregunta. Que aparece el espíritu de tu papá, huevo. Huevo. Usted no se les ha parado el huevo así como que de repente, solo, estás en el carro y se para solo, sin que piensas nada. Siempre, huevo. Pero es algo raro eso. ¿Qué te pasa, Mariko? Mariko, yo una vez tenía... Pero es como que solo. No estás pensando en sexo o nada. Yo tenía mi matijo en un día y había guatiris y se me paró el huevo y me hice la pájara manejando. Así. Con una mano aquí, otra mano aquí. Papi, tranquilo. Y era sincrónico, que era más arrecho. Tenías que soltar para hacer el cambio. Ibas aquí. Ibas como a la misma velocidad siempre para no tener que soltar. Y ahí vas con esta, con esta, con el pie, el croche, la vaina. Mariko, ibas con todas las funciones. Ibas aquí, y ta, ta, ta. Y después que acabé arrepentido, Mariko, en esa vía. Mariko, porque soy así. ¿Dónde echaste la vaina? En una servilleta que tenía por ahí. El carro apagándose. ¿What? Porque tenías que meterle... Qué duro. Qué loco. Bueno, uno pensaría que ustedes son como que loquitos por ahí. Vamos para el baño ahí del... Del Dolphin. No. Del Dolphin. Del Dolphin Mall. No, así es Nando. Nando es así. ¿Nando es así? Sí, Nando es perro loco. Nando estamos así, ¿verdad? Se da unos tragos y se agarra a la mujer y se pierde. Y la mujer es Nando, ¿no? Se pierde, se mete para el baño. Con el 14 de febrero vi que se metió un jamonazo así y lo montó en Instagram, un rilo así metiéndole el jamón así. Sí, Nando es de mis pana confirmado por la mujer que tira todos los días. ¿Todos los días? Todos. Todos, confirmado por la esposa. Ya no sé qué hace todos los días. Tienen no sé cuántos años todos los días. Está bueno. según... Está bueno. Según Yuvana y Juan Carlos también, él es como que burda que suba. Sí. Bueno, según ella, le dice como que marico, la chama le dice como que marico, ya, déjame en paz. Exacto. Déjala respirar, está papitando. ¿Quién dice ya? Déjame en paz. ¿Quién de ustedes dice ya? Ya basta. Yo soy la acosadora. Así mismo, hermano. Tú sabes que... Yo en la mañana lo quiero despertar todas las mañanas. Julio, eres como un preso. Es como dormir con un preso. Tengo una pregunta. Yo, marico, sí. ¿Es como un preso? Sí, es como dormir con un preso. Marico, tú le estás hablando así y sabes que tú te paras que si vos parás, Entonces, buenos días, mi amor, le das un besito y te paras así para el baño. Y le dices, amor, mira, hoy yo tengo que... Y ella te dice, mira, vale, te estoy hablando. ¿Está pensando en otra baña? No, viendo el machete. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué? Tengo pregunta y esta, y esta, estoy seguro que mucha gente se la pregunta. Mucha gente se le preguntará esto, pero cuéntame. Mira, nunca lo han hecho, ¿tú vestido de bendecida? No, no, no le hemos... Besitos sí, pero... Venga, fuera burde bizarro, güey. Una vez no jodiendo, me puse la peluca. No. Me imagino la... La de la tía ruda, ¿tás con la que es una de esas? O sea, tú pusiste que... Mi amor, ya va. Ya va. Ay, no se va. Que la de la tía ruda. La pasa es que ahorita... Pasa con bayonesa. Ahorita, cuando tienes una chamita pequeña, es complicado porque duerme contigo, entonces tú te tiras la vaca muerta y normalmente la niña está como del otro lado de la cama, tú le pones una montaña de almohadas para que ella no vea. Una vez yo tenía... Para la camita también. Una vez yo estaba con... Mi amor, tiene pinta que seguindo y seguindo. Papi, una vez yo estaba, bueno, tratando de dar mi mejor esfuerzo, marico, y estaba dándole ahí, marico, y la niña dice, de coñazo. Y nos quedamos, nadie se movió. Y la niña hizo... De una. Y seguida. Todos los que están casados y tienen hijos... Claro, confirmen, confirmen. Está claro. Coño, un día deberías, marico, cuando estés así, todo así transformado y tal, y esto es lo otro. La agarra y le dice, ¿qué pasa? Vale. Y la agarra. Amor, viendo el podcast 10 años después de este episodio. Ay, Dios mío. Viendo el episodio, amor. Si lo estás viendo 10 años después... Pues... Está claro que está inmortalizado aquí, ¿no? Ha sido testigo a un lado bastante largo de la cama de... Ay, papá. Papá. Venga, que vuelva cuando amor ya, en cualquier momento ya, ay, papá. Ay, papá, déjame en paz. ¿Sabes? Si ya me lo tiras, porque tiene cuatro años. Ya, ya. Ya se lo tiras. Yo me imagino que, por lo menos los muchachos, me chalequen a un burro y que, marico, Leo Colina, me dicen que, cuando amor ya tenga 13 años, venga con los amigos, y tú todo gordo, y bajes con la peluca, y que, eso no es chiste, el chiste era yo. Déjame. Con un whisky, y gordo así, y ponerte la peluca. Mira, esto sí es lo que da risa. Ay, no tú. Ya, papá, que me da pena, no, ella empezó otra vez. ¿Tú crees que amor entra como en el mundo... Artístico. Artístico, ¿sabes? Entretenimiento. Del entretenimiento. Yo creo que sí, a ella le gusta hacer reír a la gente, o sea, ya está mal. Valery, yo sé que sí. Sí, ya está, las dos han mostrado personalidades, artistas. Valery es artista nata. nata o nato. Nata es la que le llaman a la repita. Pero debería ser nata por mujer. Ustedes me entendían. ¿Y nata? Bueno, ustedes me entendían. Y nete. Y nete. Y nete. Oh, Valery. Nata, nato y nete. Una personalidad muy única. Valery canta, baila, dibuja, espectacular. Ella ya es artista. Amor, yo creo que también va a estar agarrando por el mismo camino. Claro. Dice que quiere tener su programa de YouTube. Su podcast. Sí, en serio, no, amor. Siempre dice que quiere tener un programa de YouTube Animal. Papá, quiero mi programa de YouTube Animal. ¿Cuándo creen ustedes que nosotros ya Amor puede estar sentada ahí sola? O sea, que ya puede hablar... Dos años. Dos añitos. Dos años porque ya como que se queda quieta hablando de un tema. Si no le dice que estás grabando y le das un micrófono para que hable, en dos años. Exactamente. Con Valery te tiras un podcast de una hora tranquila. Está muy sabroso. Sí, total. Es un podcast sabroso. Pero la exclusiva la voy a tener yo. Ok. Por si estás preguntando. ¿Te imaginas que le vas a tener que traigamos primero? Valery y amor. Y yo viendo el episodio. Julio, ¿cómo permitiste esto? Valery y amor en el episodio. Y Romás, que cargaba con Valery. Y eso es algo que nosotros no solo... No solo empujaron. No fue que nosotros le dijimos tú tienes que ser artista o tienes que... No. Ellas solas lo han ido desarrollando. Nosotros... Eso es importantísimo. Una de las cosas que en mi casa se prohíbe y yo se lo prohíbo hasta Julber, pero ella... Tenemos problemas. A ninguna de las niñas las pueden obligar a hacer video ni foto. Yo salgo a la calle, brother, y voy caminando con mi hija y la gente me dice ¿Puedo tomar una foto con amor? Y yo siempre le digo lo mismo. Conmigo, las fotos y los videos que quiera. A ella pregúntale. Y si ella quiere, si ella tú la ves bien, si no amor, ni me lo obligues. ¿En serio? Porque la única manera que yo pude conseguir que mi hija no le creara rechazo a esto es que no lo obligaran para nada. Llega para mi casa alguien y empieza y que ponte amor, ponte un video y me ves papi que me cambia la cara. Ey, ey, no papi, no. No quiere, no quiere. Ella no tiene porque graba videos de nada. Es una niña. ¿Y rechaza las fotos? No, ahora es al revés. Hay una foto, se mete, quiere grabar videos porque nunca le obligaron a eso y es lo que ve todos los días. Exacto. Claro. Bien, güey. Tienes mucho sentido. Inclusive con los traumas, con las cosas de chiquito que... He lo visto mucho, por lo menos. Muchos padres, por ejemplo, un ejemplo, vamos a lanzarlo más dañado. Padres que fuman marihuana y los niños vieron siempre creciendo a los padres fumando marihuana y crecen y nunca fumaron marihuana. Le agarraron como que un rechazo, un rechazo como que no, no me gusta o no fuman cigarro o por lo menos padres que fuman cigarro, este no es siempre, pero padres que fuman cigarro, los niños como que le sienten el rechazo y crecen sin fumar el cigarro y a veces muchos padres piensan, estoy diciéndolo burda aquí, yo no soy padre, no hay nada que pensar, pero es cosas que uno va viendo y analizando en la gente que por lo menos los padres piensan que es al revés, como que si te ven fumando entonces el niño va a fuerza a fumar y es como que estadísticamente, por lo que he visto, es como que lo contrario. Y el otro polo, por lo menos el papá de Luis Miguel, lo push, 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 que tienes que hacer esto, 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 esto y mira, bueno, toda la vida que tuvo Luis Miguel. Pero tiene una especie de, tiene una especie de... Shia Leboff también, lo mismo, el actor, tienes que actuar, tienes que actuar, tienes que estar en esto, en esto, en esto, en esto, y mira el bicho así, todo lo mismo. Pasa mucho con los deportes. Que mira, que tiene que jugar esto, tiene que jugar esto, tiene que jugar, fútbol, 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 y un punto es que como que malico. Bueno, Neymar, no sé si vieron el documental de Neymar. Yo ahorita, bueno, no sé, yo a veces me pongo a pensar y digo, verga, ¿será que pongo a alguien a hacerle contenido de amor para manejarle sus redes y, o sea, como tráeme a alguien a la casa y que ella como que empiece, porque digo, bueno, a lo mejor, coño, está chiquita y hay oportunidades para que ella haga marcas y cosas, ¿no? Pero entonces a veces me paro en la mañana y digo, la quiero dejar fluir y empezar a ver por dónde la agarra. Por ejemplo, Valerie dibuja y dibuja arrechísimo, dibuja increíble. Entonces, nadie le obligó, nadie nada y ella la agarró por ahí. Y ella conoce mi mundo y de verdad que no, brother, le llama la atención lo más mía. Igual yo creo que eso es cuestión de un tiempito, dos años, ya va a ser otra historia, va a ser como que mira, ya ahí puedes tomar una decisión muchísimo más. Para mí es súper importante que mis hijas, o sea, uno los va guiando, pero que ellas de verdad escojan lo que quieren ser y lo que quieran hacer y uno tiene que respetárselo. Claro. Y entonces, bueno, sí, hija, si a ti te... Claro, obviamente ellas van a inclinarse un poquito también por lo que ven en casa. Entonces, por eso Valerie dibuja, canta, baila, pero no lo... Trato de no obligarla. O sea, si ella lo quiere hacer, igual amor. Y la tienes como en clases de cositas. Exacto, ahora que yo veo que ella está inclinándose por ahí, bueno, entonces vamos a meterlas en clases de arte. Claro. Ahora amor veo que le gusta bailar, entonces, bueno, la vamos a meter en clases de baile, pero poco a poco viendo lo que a ellas les gusta. Claro, porque ahí vas tanteando, como que... Yo siento que hay, por ejemplo, Valerie dibuja, para todos los genes, weón, Valerie dibuja, porque el papá Valerie dibuja rechísimo. Sí, es diseñador gráfico. la hecha dibuja talentosa como el papá. Marico, no me lo vas a creer, weón, que amor es posiblemente la niña de cuatro años más chalequeadora y jodedora que existe. Sí. En serio, sí mismo. Y le gusta, o sea, ella le divierta a hacer reír a la gente. Le gusta venirte para acá y parase ahí y ve cómo te saca una risa de cualquier baile. Que huele a los genes, weón, porque tu mamá también es así, ¿no? Sí. Y entonces, es que es arrecho y mi hija anda metida en esa nota todo el día diciendo locura y cuando la gente se ríe, tú la ves como que se llena de necesito decir más locuras y empieza a decir más locuras para que la gente más se ría. Está en esa. Entonces, no la quiero forzar porque quiero ver por dónde brinca, pero sí, los genes tienen que ver, weón, eso viene con ellos. Totalmente, totalmente. Qué huele a los genes, los genes son muy arrechos. Inclusive la manera de caminar, gente que no ha conocido nunca a sus padres. Las depresiones, ves como que caminas igual a tu papá y no lo conoces. La personalidad. A lo mejor mete un pie como yo. Igualito, camina igual, hermano. Mete un piecito, sí. Y mete el mismo pie que marco todo. Y mete el mismo pie y la misma vaina. Las expresiones también de la cara, todo eso. Sí, totalmente, los gestos, todo. Yo creo que una de las cosas que yo era en los genes de mi papá es que él gustó por tomarme un trago. Él te lo juro. ¿Te gustaba su traguito? Bueno, sí, se murió eso. Pero, este, yo digo, mi papá le encantaba tomarse un trago y yo trato de regularme el tema de los tragos y por la misma vaina de que yo digo, marico, eso tiene que venir en la sangre. O sea, yo tengo que traer algo de los genes de él, de los problemas de alcohol, ¿me entiendes? De verdad, nunca fue como, nunca tuve una experiencia traumática. Los problemas de alcohol de mi papá, mi papá no era un tipo difícil, se tomaba su trago y ya, pero se los tomaba siempre. Claro. Todos los días y se murió de eso. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, yo, marico, tengo que tomar, estoy tomando, no tomo en todas las semanas, weón, y llega el viernes y siento, weón, como una emoción, como que la felicidad de mi vida porque me voy a tomar un trago, te lo juro, una vaina loca. Yo digo, para todo el mundo tomarse un trago en una vaina normal. Para mí es, weón, como que si llegó el día más feliz de mi semana ni de mi vida, para mí no, tú lo sabes, yo voy para una rumba y yo no bailo, yo quiero hablar y tomarme un trago y hablar y tomar trago. Y agarrar micrófono y me toca. Sí, este marico a veces conoce a un gordo así de repente viendo la fiesta y duran cuatro horas hablando con el gordo en la fiesta. Marico, yo escojo cualquier persona que conozca una fiesta y hablo durante toda la fiesta. Claro. No me interesa quién es, no me interesa raza, maneras de pensar, esa persona va a hablar conmigo durante esas cuatro horas de la fiesta. Yo te he visto, marico, que marico se queda ahí yendo y con quién está hablando Marcos. En la fiesta de Fefi creo que agarré a alguien y nos quedamos ahí. Yo me acuerdo una vez en el estudio de creo que era Lecuna, por ahí fue, ya que estábamos nosotros. eso fue después de un chinchorro. Sí, eso fue después de un chinchorro afuera, en la parte de atrás del estudio que estaban los dos hablando pero este estaba hablando ahí con un tipo. No, pero no fue después de un chinchorro. No, no, había una fiesta ahí en la vaina. Marico, lo peor es que les doy mi número y hago proyectos y tú ya hablas claro. Una vez estaba rumiando en un local en el Doral, weón, mira este nivel de locura. Yo me estaba tomando unos tragos con ella, weón, y me pongo a hablar con un gentío y me terminé hablando con un gentío todo lo corto ahí y me paro al día siguiente, marico, y ahora sigo horrible que me siento terrible, marico, y agarro y abro y estoy en un grupo de huasos y que torneo de tenis doral. Te metiste en un torneo y tú no juegas que... Marico, doble, entonces yo con el que hablé me inscribí doble. Y tú no juegas que... En mi puta vida he jugado tenis, weón. ¿Y no te acordás? No, yo ahí me puse y le dije, claro, yo he jugado, tranquilo, y armamos el torneo y andaba con un grupo de gente que juega tenis, marico. ¿Y qué le dijiste? Mano, mira. No, yo nunca respondí, marico, ni siquiera nada, era como que si yo nunca estuve ahí, que vergüenza, pero ¿cómo coño me voy a inscribir yo en una pena un torneo de tenis? Mano, ¿tú juegas bowling? Mano, ha sido un duro jugando bowling, de una. No, en las baranditas. Dale, de una, dale, torneo de bowling, de una, dale, la semana que viene, escríbeme. Siguiente día pasa eso. De loco, salud por eso, mano. Salud por los torneos. Mira, ¿y qué fue específicamente lo que le dio a tu papá que dice que se murió de eso? ¿Qué fue un...? Como la cirrosis. Cirrosis. Parecía. Porque bebía mucho y eso le fue afectando el hígado y ya no le funcionaba y se murió. ¿Tú crees que... Y ya tú estabas claro que iba a pasar eso? No, güey, el... Porque a veces cuando uno ya está claro uno como que no le pega tanto. No, vale, no, para nada. Yo me estaba graduando el quinto año y yo estaba... Tú sabes como cuando te estás graduando y pasaste la materia y lo único que haces es el tiempo que te queda de clase lo que estás haciendo es bebé. Y nos fuimos como para la... Una amiga tenía como una finca en Maracay y nos lanzamos todos para allá, de Guatira para Maracay. Imagínate. De locos las fincas en Maracay, ¿viste? ¿Ah? De locos las fincas en Maracay. Una locura. Pero esta no era tan grande pero tenía su vaina. Marico, yo no me sabía. Yo no le hablaba a mi papá porque, no sé, estaba rebelde y mi papá no me quería, no me dio plata por una vez ni yo le quité la habla. ¿En Argentina vivía, no? No, 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 en Venezuela. ¿En Venezuela? Sí, yo me quedaba con mi mamá un tiempo y con mi papá otro tiempo. Y Marico, de repente me lancé así y llegué para el colegio y yo dije, me llamaba a mi hermana y la llamé. Yo la llamé y las palabras de mi hermana fue, mi papá sacaba de morir y yo pensé que era un accidente porque sacaba de morir y yo mierda, ni le hablaba. ¿Tú dijiste tu hermana? Mi hermana, yo tengo una hermana. ¿Tú tienes una hermana? Sí, yo sabía. ¿Sí? ¿Allá en Venezuela? En Uruguay. Mi papá fue como libertando países. Como Bolívar pero con el huevo. ¿Y se parece a ti? En Uruguay. Tiene un parecidito, sí, sí. ¿Tú tienes fotos ahí? No tengo aquí. No, ya va, ya va, ya va. ¿Tú te acuerdas? Tú sabías que hay una jeva igualita a ti. Igualita, pero da miedo, ¿viste? yo la vi. Pero da miedo. Y hablamos aquí en el podcast y salió, y como que vio algo de podcast y nos escribió. No, yo sé, yo sé cuál es, Juan. Marico, igualita. ¿Tú ha visto la cara? Es la bendecida. Es Marcos por peluca. No, es la bendecida. Es la bendecida. Somos idénticos, Marico, está impresionando. Pero da burda y miedo, o sea, que es lo que se parece. Será que tu papá libertó por allá también y ella es hermana, o prima. O sea, o preguntarle quién es tu papá o quién fue tu papá. huevón. Sí, porque tú sabes que yo tengo, que por cierto, si ven esto, escríbame para ver. Yo tengo unos hermanos, yo tengo dos hermanos que yo conocí de niño que mi mamá me llevó y me dijo, estos son hijos de tu papá, y me llevó a jugar un parque un día con uno porque mi mamá quería unir a la gente. Y entonces buscó a la mamá del otro y yo no los vi más nunca, huevón. O sea, tienes dos hermanos también. Yo tengo dos hermanos por ahí. Te imaginas que lo he hecho ser comediantes también. Y me acuerdo que tengo uno que es igualito a mí y era más chiquito. Te imaginas que lo he hecho ser comediantes también. Igualito a mí, huevón. O artistas. ¿Ah? ¿Te la imaginas que sean comediantes o artistas o una vaina así? Qué bolas, huevón. Me da que me acabo de acordar que yo tengo dos hermanos. Y cuando tú lo viste, tú dices, un hermano pasaba en la grande y mi mamá me sentó en un café y me dijo, él es tu hermano, es hijo de tu papá. Pero bueno, tu papá no lo quiere reconocer y me presentó a la mamá. Y él y yo como que jugamos en un parque que había en Sabana Grande y con el otro sí me lo vi como tres veces. Me llevaron a una fiesta de cumpleaños. Era pequeño, un amor bellísimo, huevón, blanquito, como tres años menor que yo, yo tendría como siete. Y era igual. Esa era la cagada de mi papá. Qué locura. Y más nunca. O sea, ¿qué se llama puede ser tu hermana? Solo depende de ella que diga. Bueno, a lo mejor sí. O es mi hermanito y se operó. O da curiosidad. O era el hermanito mío y se operó. Da curiosidad de decirle como que, mira, que se hagan una prueba de genes, de vaina. Mira, tú sabes que, de acuerdo mío, que dos personas se parezcan tanto. Lo único que te puede decir, mierda, si yo fuese mujer, tú hubieses así, huevón. Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, pues es así. Sí, sí. Hay una prueba, marico, no sé, sería burda de locos. Sería loco que se vieran ahorita. Ahora, hay una posibilidad, tú tienes como, por lo menos, hablar con esas dos personas. No tienes ni idea. Ni idea, si están viendo. Pero tu mamá, tu mamá, yo creo que es el puente ahí. Claro. Pero mi mamá no sé. Y ellos deben saber quién tú eres. O dónde están, para que tú les, marico, que de pinga que, yo estoy seguro que ellos saben quién eres tú y capaz dicen, ya va, ¿qué? Marco es mi hermano. Claro, pero no creo que ellos enlacen que es Marco, o sea, yo no creo que mis hermanos por esos hermanos, que yo sé que son mis hermanos de sangre, enlacen que... Que Marco, claro, porque capaz... Que Marco, no creo que sepan de Marco en música, pero Marco sí. Las mamás pueden saber de Marco, pero es como que si un niño de esos ahorita, marico, es farruco. No hay manera de saber, está claro. Claro. O sea, por ponerse un ejemplo. Claro, pero ya están grandes. Claro. ¿Cómo sería el encuentro? Tipo, se ven, se ven las manos, se ven las manos, los dedos largos. Pero sería burda interesante como que hasta comparar, así como dice, como comparar como que paga con tus manos, marico. Exacto. Coño, para ver los pies. Sería loco. Y los pies doblados. Todos con los pies doblados. Los pies doblados. O que tú veas, o que tú veas a tu hermano, hueón, y el que dices tú que se parece a ti sea igualito a ti, hueón. O igualito a amor, hueón, porque acuérdate que a veces sales igualito que si un tío, marico, es la cagada. ¿Son dos hermanos? Son dos, hueón. O sea, estarían los tres. ¿Y qué? Y supuestamente vacílate que mi mamá me dijo que no es solo dos, que tengo un hermano en Argentina. No vale, pero tu papá no matataba. Marico, tienes burda de hermanos, entonces. Sí. No es solo tu hermana Yo conozco tres, que con los que me crié y vaina, pero sí hay tres más que no. Pero no te interesaría como... Porque supuestamente a mi papá lo mandan de Argentina para Venezuela porque había preñado a una loca y no querían asumir ese pedo y mi papá lo mandaron. ¿Y no te gustaría como que conectar con ellos porque capaz ellos no tienen idea, no lo hacen por mal, simplemente como que... Como que verga, yo no tenía ni idea. Lo que pasa es que ahora me imagino más de un astuto poniendo por el directo soy yo. Marico, pero tú no te has hecho la prueba esta de ADN. Hay una prueba que te dice... Sí, mano, yo me la hice, yo me la hice, claro. Marico, te la puedes hacer y ahí sale... Y ahí sale la... Yo no me la he hecho. Capaz tú eres italianico. Pero te sale, si hay gente que se la haya hecho, te dice, tienes tres hermanos que se han hecho esa prueba. Y ratones, tener como burro de porcentaje como hindú. No, yo creo que Marruecos. Marruecos por allá. Marruecos. Porque mis dos familias... ¿Tú qué tendrás, mi amor? No sé, yo soy criollita, venezolana. Sí, yo creo que ya es... Española, capaz. No, yo creo que de allá Timotocuica. Pero no, en el buen sentido, marico. Sí, sí, tú no has visto esas indígenas del Amazonas que son que sí, demasiado exóticas. Pero tiene que tener también por ahí algo. Sí. Por esperar a los ojos. España, los españoles cuando nos conquistaron. Exacto. Mataron a las indígenas ahí, pum, pum, pum. Yulbert. Tú sabes que en estos días alguien me dijo que tú me dice, tú eres, tú tienes rasgos como alemanes. Alemanes. Y yo le digo... Sí, claro, el apellido música viene de Alemanes. No, no, pero yo le digo, mira, no sé, no tengo como nada que haya llegado ahí. Y me dice, pero ¿dónde es tu papá? Y yo le digo, mi papá era argentino. Y tu abuelo. Y yo le digo, todos mis abuelos y mis abuelos eran montañeses argentinos. Y me dice, ¿tú sabes que cuando los nazis se fueron todos a esconder las montañas argentinas? Sí, eres nazi, marico. Es que hay teorías de que Hitler se fue para la Antártida. Y yo me quedé... ¿Te imaginas que tú sabes que si tu tatarabuelo sea un nazi? No, es la única mierda que me falta. Te pones tu vete aquí. Te pones tu vete aquí. Qué rico. Mira, pero cuando tú vas para Argentina no es como que, no sé, no te conectas, hueón, con algo. Yo le dije, por eso a veces esos pensamientos estoy hablando con alguien y me imagino yo lo estoy matando y vuelvo. Ah, mierda. Claro. Y no se lo dices a nadie. Y no se lo digo a nadie, me quedo ahí. Eso está en tu mente, en algún momento lo ejecutaré. ¿Vacilas burra argentino cuando, no sé, cuando te conectas, hueón? Yo fui una... Yo con mi papá me vacilaba todo el tema argentino y nunca había ido, marico. Y fui ya al ópera, al ópera en Buenos Aires, marico, sold out. Mira, son como tres mil y pico butaca. Y perro, me dio burda de curiosidad, hueón. Le dije a mi hermana, dame los números de la familia de mi papá, hueón. Perdí contacto. Marico, y llegaron todos al teatro. ¿Qué? Qué dura esa historia, hueón. Todos al camerino y mis tías y las hermanas de mi papá lloraban porque mi papá era el hijo consentido, el hermano favorito. Y lloraban, igualito, y me agarraban. Y bueno, fue bien en recho. ¿Tienes contacto con tu familia argentina? No, ya no, no seguí el contacto. ¿Tienes fotos de tu papá? Me di cuenta que estaban mamando y que mi papi. ¿Tienes fotos de tu papá? O sea, actualmente hoy. Estoy odiando a ver. Sí, sí tengo, sí tengo. Mano, sí se parecen. ¿Se parecen? Oye, por ahí te puedes meter en Argentina. Me da curiosidad ver los genes de marcos originales, ¿sabes? Yo voy a hacer la prueba de eso. Aquí me pongo, lo amo a los dos, mi amor. Mira, mano, por ahí te puedes meter en Argentina con tu familia, en Argentina y con la escuela argentina, mano. Mi papá nos dejó un par de plata y nunca lo fuimos a reclamar. ¿En serio? O sea, ¿que todavía la tienes ahí? No, ya solo va a tener la familia. ¿Y si la vaina es una mega mansión de tu papá? Era que sí, un mazón de esos super lacras, huevón, mazón y era que sí, líder mazón. De la elite. Líder mazón y cuando dice te dejó una casa en no sé dónde, pan, y la vaina es que sí, una mansión frente a la playa, huevón. Una mansión que tenía con Maradona. Hermano, el amigo de Maradona. Yo, yo prefiero comprarme mi mansión. Pero gafo, ve a ver si está la bucha, ve a ver si está la casa. Mi papá, yo me acuerdo de mi papá, le montas una antena de DirecTV, agarraba al buen argentino, burde gordo, papi, y agarraba un balón de fútbol, huevón, y jugaba. Esos géneros no están entendidos. no, aquí es mi generación corto. Yo me iba a llamar Diego Armando. Imagínate tú. Lo que pasa es que mi mamá y mi papá tenían peo, pero yo me iba a llamar Diego Armando. ¿Tú te imaginas yo con el pie metido llamándome Diego Armando con lo mal que jugó ese fútbol? Diego Música. Diego Música. Serías Diego Música. ¿Tacuando el música, marico? Ya. ¿Tú creaste ese monstruo? Yo quería hacer canciones y no las he hecho por esa misma mierda, huevón. Serías Diego, pero con Y, solo para llevar la contraria. Marco Música. Bueno, pero tú tienes tu... Yo no soy marco de música, papi. Y tú no tienes... Yo sí nunca te he preguntado. Toda la descendencia de tu familia para abajo es puro venezolano. No hay nadie. Toda venezolana. Parte de papá y mamá. Claro, los llanomami. Gocha o llanera, pero de un lado gocha y del otro lado llanera. Pero no nada, que una tía que viene de una descendencia. cero, nada. Nada. Pero hágase la prueba, porque capaz... Sí, capaz, pero no, capaz. 99% Venezuela. A mí me salió 17% italiano. capaz de salir Native America, ¿no? ¿Qué coño italiano? Pero bueno, eso está ahí... ¿Qué te puedo decir? Pero eso está ahí al lado, ¿me entiendes? Entonces, puede que los antepasados, pero de generación en generación, estuvieron en Italia, qué sé yo, ¿me entiendes? O capaz alguien ahí... No sé. ¿Un sirio con un italiano? Me salió de por allá del Medio Oriente bastante, mucho porcentaje, la mayoría de los porcentajes, pero 17% italiano. Y que si 9% del norte de Italia, o sea, adicional. No sé. ¿Tu mamá sí es venezolana, ¿eh? Sí, pero su papá son sirios también. Ok, ok. Su papá y su mamá. Entonces, sirio por todos lados. Turquía. La mamá de mi papá es de Turquía. Tú debes tener toda Cuba. Cuba. Cuba y... ¿Venezuela? No, yo creo que España, porque por los dos lados, los viejos, los abuelos, 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 son de todos España. Por eso yo, mi teoría, no me he hecho la prueba, pero yo estoy casi seguro que vienen de Marruecos porque hay mucha gente de Marruecos que se fue a España y, marico, toda la gente es de Marruecos y yo no sé, yo tengo como un... salí coladito y el espermatozoide que ganó era de Marruecos. Coño, yo veía los partidos de Marruecos y yo decía, marico, tú dices, eso parece una guerra. Sí, marico, tú ves los partidos de Marruecos y yo decía, tú ves los partidos de Marruecos. Primo de estos maricos. Flacos, así altos, flacos, 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 la gente de Marruecos tiene su flow. ¿Tú has ido a Marruecos? No, pero me gustaría. Vamos, ¿Tú has ido? Vamos a hacer show allá. Yo no he ido, pero yo como veo un país para ir a ese show. Yo pongo arroba venezolanos en Marruecos. Si la cuenta tiene tres mil, voy para allá. Nadie va para allá. Voy a buscarlo. Nadie va para allá. Mira, comenten aquí, en dónde, en dónde ustedes quisieran ver a Marruecos, en qué ciudad del mundo, en qué país de la tierra. Que no haya ido, que no haya ido. Ok, hay un Instagram, estoy sacando el clip de TikTok, ya va. Comenta aquí abajo. Ahora sí, era para TikTok, ¿sabes que para TikTok hay que pensar en los clips? Hay un Instagram, venezolanos en piso Marruecos, no tiene seguidores, no tiene seguidores, sigue a dos personas, pero alguien tuvo la idea. O sea, mira, mira, mira. ¿A quién sigue? A Marco. A la cava. Ok. Sigue a dos personas de Marruecos. ¿Y que Maluma va para Venezuela? Capaz es un Marruecos. Lo dijeron hoy, que el contrato era más de un millón de dólares, pero no, no sabe, pero los... ¿Irías? del proceso. ¡Mueran! No es mi interés, pero marico, no sé, no me lo tripeo ahorita, tengo como planes de... No me tripeo ir a Venezuela ahorita, porque... Tú puedes hacer la Carlota ahorita. Yo sé. ¿Estás claro. El poliedro. Estás claro la Carlota. Fácilmente tú puedes llenar la Carlota ahorita. Marico, yo diría que... No, una bendición, marico, imagínate. Yo diría que hoy en día estás en el top 5 de las personas más famosas de Venezuela. Tú podrías hacer dos poliedros, tres. Yo en mi país, que hasta ni para comer tenía, ni poder hacer un poliedro, es arrecho, aguantarte esas ganas de ir cuando sabes que de repente, si tú tiras la idea, luego la gente dice, bueno, voy a hacer poliedro, pero... ¿Cuál harías? ¿Cuál es tu sueño de hacer el poliedro? Necesitas que publican, marico, puedes hacer poliedro. Mi sueño sería hacer un poliedro realmente, pero no... Dos. Sí, pero yo tengo dos, dos poliedros. Yo tengo un tema muy marico, papi, que es que yo voy a ir para allá y si a mí, pues esto es opinión de Marco, ¿no? Para que no involucren aquí el podcast. Si a mí no me permiten, huevón, y a trabajar por los chamos en los hospitales, porque yo soy así, pues para mí va a ser muy difícil estar ahí. No sé si me entiendes. Si me dieran ese break y me dijeran, bueno, Marco, dale, haz lo tuyo, como el tito, haz lo tuyo. Haz lo que tú tienes que hacer. Claro. Marico, ¿sabes qué? Métete, huevón. ¿Qué vas a hacer? Si métete con nadie. Métete en tu vaina, pero como no me van a dejar, yo no me voy a lanzar, huevón, porque yo tengo mi... ¿Tú crees que ahorita como te va a pasar? Yo tengo mis hijas, huevón, tengo mis hijas y las veo sanas y las veo bien y yo... Y para Venezuela, huevón, ve los chamitos como están, que yo trabajo burda por ellos, marico, y que yo esté en un lugar donde me estoy metiendo unas lucas, que esa es la realidad y que esas lucas no me las pueda, no las pueda yo realmente usar para la vaina porque al país no le conviene que se enteren que la vaina está así. Para mí es mejor, huevón, que quédame aquí haciendo carrera. Pero a lo mejor voy a ir a mi país, no está en planes, para que sepan, 2023 no está en planes. A lo mejor en el 2024 aterrizos en mi país, marico, porque soy de ahí, yo soy venezolano, marico, yo estoy prestado aquí, yo estoy prestado aquí, yo tengo 7 años y pico aquí, yo estoy prestado, yo soy venezolano, marico, yo podría hacer lo que sé y hablo como un malandrito de guatire, ¿sí me entiendes, hermano? Coño, ¿sabes qué te recomendaría hacer un especial poliédro? Video, marico, ¿tabas claro que sería rachísimo? Sí, pero me gustaría, ¿sabes qué me tripeo más? Me gustaría primero entrompar mi país, páseme un recorrido de hospitales y ver cómo puedo ayudar al detalle. Mi primera ida a Venezuela, que es lo que yo llamo, no me gustaría que sea una ida a hacer poliédro, ¿sí me entiendes? Ah, ok, 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 ok. A visitar un par de casas de gente que amo, que adoro, que está allá, a esos abrazos, este, y hacerme un recorrido de, marico, sin el huevo político, ¿me entiendes? Todos los niños son estados mamados del peor político. Si no entra un papu una emergencia, marico, ¿sabes? Un oncológico y decir, yo tengo el poder, huevón, de ver cómo ayudamos en esta vaina. Vamos a meternos aquí una semana a ayudar a esta vaina, vamos a poner este oncológico, Pepita. No hay peor político, papi, no quiero peor político. Yo, yo, yo sacrifico el que me tenga que meter la lengua en el culo para ayudar a los niños con cáncer de mi país porque esa es mi única intención. ¿Tú estás claro que ya nosotros no, eso era antes que vivíamos como montados tú y yo en el caballo, queríamos libertad con un celular a todo el mundo. Ya después de que resuelvas todo eso y ahí sí dices, ya, hago mi show. Sí, no lo puedo resolver, pero puedo dormir tranquilo. Claro, pero lo que tú haces. De que yo, de que yo aporté, no sé si me entiendes. Sí, puse tu granito de arena. Claro. No, y quizás que en algún momento quizás con lo que generes en los shows digas, ok, esto va para ciertas organizaciones o inclusive tú misma, no sé si tienes una organización ahorita donde, pero yo siento que ya Marco está en un punto donde ya tú tienes que tener tu propia organización, weón, de que ya Marco sea una organización. Tú sabes porque no lo ha hecho Corcho, abrí una fundación y bueno, porque tú sabes que deducen taxes. Pero te benefician taxes a ti. Sí, está bien, para los que no sabes, los impuestos. Las fundaciones no pagan impuestos. Entonces yo, para que mi trabajo se mantenga limpio, si me entiendes, no he abierto una fundación, no estoy, ojo, quiero aclarar, no estoy diciendo que las fundaciones hagan eso por eso, no, pero en mi caso, yo para cuidarme, no he abierto una fundación para que no me vengan a decir, tú estás ayudando a los niños para no pagatarse, no sé si me entiendes. Es por eso. Sí, bueno. No importa lo que digan, igual estás haciendo a mí en realidad no me importa mucho lo que digan, ustedes lo saben. obviamente. Pero, pero trato de mantener eso limpio, marico, porque fíjate que ahí en el tema de las ayudas, la gente me podrá joder por todos lados, pero por el tema de las ayudas saben que estoy ahí de corazón. Mano, a la final, a la final, todo el mundo va a hablar. Bueno, que Julbert las haga entonces. Julbert, ¿hazaste tú la fundación? No. La Julbert Organization. Julbert. Ayuda con Julbert. Yo le hago caso a mi esposo, yo trato de seguir las cosas que él hace porque él es muy inteligente. ¿Tú quieres ir a Venezuela, mami? No, por supuesto. No, pero no entendí la respuesta, ¿viste? No, por supuesto. No, claro que quiero ir. ¿Quieres ir? Si haces un foco. Ah, ok, yo tampoco ya entendí. yo no había entendido. No, por supuesto, ¿qué significa eso? Tengo ocho años que no voy. Tú y yo nunca me han molado. Siete años, ocho años. Ok. Que no voy. Qué arrecho. ¿Qué harías, la primera que harías cuando fuese por allá? Bueno, lo primero, visitar a mi familia, por supuesto. Y luego, lo mismo, buscar ayudar. Claro. Buscar aportar algo a las mujeres. Inclusive a tu familia, ¿no? O no sé cómo está tu familia ya, si está perfecta. No, está bien, pero también me gustaría el tema de, no solamente de los niños, sino hay muchas mujeres allá que, ¿sabes? Que no tienen apoyo de nadie, que nadie las motiva, que no las ayudan. Me gustaría también irme por ese ramo, ¿no? Claro. Está obvio. Hacer también tu show, tu trabajo, pues. Exactamente. Ayudarlas de alguna manera emocionalmente, económicamente, quizás. Pero que es lo que, una familia. Que no te lo dejen hacer porque en cualquier país del mundo te dejan ayudar. Aquí, si tú quieres ayudar, aquí hace falta ayuda también. No, yo estoy seguro, no, no, corcho, páramelo. Yo estoy seguro que yo me puedo ir para Venezuela y yo sin grabar puedo hacer lo que me dé la gana. Eso no lo vamos, yo quiero ser centrado aquí. Yo me puedo ir para Venezuela y bueno, no sé, allá veré si tengo deudas por pagar con el régimen de allá, ellos verán. Tengo que estar allá para saber. Pero, y yo puedo ayudar, pero tengo que apagar el teléfono. porque, coño, más honesto, mi fuerza está en el teléfono, marico. Si yo me voy por un hospital de esos que nosotros, que ni siquiera puedo mencionar aquí porque es que si me pongo a mencionar a los huevos van a botar los directores de los hospitales que nosotros ayudamos porque así es estúpido es la vaina que ponen todo, o sea, no entiendo cómo ponen huevón ideologías y mierda por encima de la necesidad. Es una estupidez, pero no va a entrar en ese detalle. Yo, la fuerza que yo tengo, si yo llevo a un área oncológica que yo la quiero ayudar, huevón, ¿cómo es? Grabar la vaina, grabar las condiciones, ¿para qué? Para que consigamos todo el billete para que la pongamos como nueva. Exacto. Y esto no es que yo voy a conseguir el billete para comprar un tanque para tu mamá duro. Yo estoy consiguiendo porque necesito salvar a los niños con cáncer, huevón, pero como no me lo, es, o sea, usar mi red es lo que no, no que, yo estoy seguro que no, no me van a decir no lo haga, pero es lo que sé que no va a pasar, ni voy a poder hacerlo. ¿Y cómo lo consiguen? Lo publican en las redes y sale un poquetón de gente también como que yo quiero ayudar. Así es como la gente me dice, coño, pero tú tienes el dinero para operar a ese niño. Sí, sí, lo tengo en mi cuenta, sí lo tengo. Pero no solo ese niño, hay 7000 niños más. Es uno semanal. Claro. ¿Y qué hago, huevón? No pago mi casa, no mantengo mi familia, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Poner siempre para cada niño que operó semanal 1000 o 2000 dólares, que eso sí no lo suman, y con mi ejemplo hace que todo el mundo se ve. Claro, gente como tú también que quiera poner 1000, 2000, pum, 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 y ya ayudas un poco de gente. Coño, mi sentimiento más bonito sería serle útil a mi país y ya, huevón. Eso. Más nada, huevón, conectarme con quien se quiera, conecten la buena energía de mejorar la vaina. Mira, y pregunta, y ya después de que hayan hecho todo esto. Yo no lo veo como complicado, marico, yo lo veo como que no entiendo por qué no pudiese pasar. Yo estoy feliz de ver todos mis panos volviendo. Claro. Y estoy feliz por deberlos volver por ellos mismos también, huevón, porque uno necesita su país, huevón, y ustedes lo saben, marico. Y eso, y eso, y eso tú lo sabes a pesar de que tú, huevón, casi que eres más gringo que venezolano por el tiempo que tienes viviendo aquí. Y sin embargo, marico, tu país te hace falta. Imagínate a mí, huevón, que no, yo no soy más gringo que venezolano. Yo soy gringo porque me saqué el pasaporte. Pero yo sí es venezolano, marico, y tenés, yo no sé si te pasa, ave, que tú ves un pan haciendo en vivo por las calles allá donde tú eres y te quedas en el barrio. Yo veo los blogs de Óscar Alejandro que va para allá, a hacer blog de Valencia y yo veo el blog completo. Yo sigo una cuenta que se llama Caracas en video. Yo la sigo, marico, increíble. Y me quedo viendo los videos así todo el tiempo. El pan hace en vivo increíbles, huevón. Pregunta, si allá después que hacen todo esto de que los shows ayudan todo, turísticamente ¿a dónde les gustaría ir como para vacilar? ¿Sabes? Como pareja, en Venezuela es arrechísimo. Bueno, yo no conozco Margarita, yo no conozco Los Roques, yo no conozco Canaima, yo no conozco nada. Yo tampoco. Te va a sonar súper, pero tú no conoces Higuerote. Yo me iría a Higuerote. Yo fui Higuerote una vez. Yo no iba a Higuerote. Yo me iría a Higuerote porque Higuerote. Yo fui una vez. Y compraría una acción en el Club Aguasal que nunca tuve, pero porque ahora tengo para comprarla. ¿Cómo se llama el Cifrino? ¿El Club Cifrino? ¿El Aguasal? Puerto Azul. Puerto Azul. ¿Dónde es ese? Pero en Cali. Ah, no. Esa es la Guaira, creo. Esa es la Guaira. No, pero yo sí me, yo me imagino. ¿Qué harías? Es más, yo fui ahí para allá. Vamos a hacer el trip de los primeros dos días en Venezuela todito. A ver, tus primeros dos días. El trip. Gran Sabana. Gran Sabana. No, no, pero dos días llegaste. Ah, ok. Ajá. Pero, pero ¿cómo así? El trip, no sé, ¿a qué restaurante irías? ¿Qué vainas que tú no pudiste hacer porque estabas mamando? Ahorita estás mamando, pero no tanto. No, en Valencia iría a los restaurantes estos que nunca fui porque estaba mamando. Me voy para... Coño, es que me gustaría la Gran Sabana. Bueno, me quites la Gran Sabana. Quiero ir para la Gran Sabana. Uno se fue, está bien, está legal. La Gran Sabana y que es una vuelta, ¿no? Sí, por eso. Quiero ir para la... Pero son dos días, papi. ¿Son dos días? No, no, sí, no. Estaba como preguntando los primeros días qué haría. Ah, ok. Aterrizando. Valencia. Valencia de una, ve mis panas, ve mi familia, mi papá. Primer día. Primer día se volarías. O sea, tú volarías al aeropuerto allá. A la... Sí. Valencia y después me voy para la Gran Sabana. El día siguiente. Al día siguiente. O bueno, a los dos días. Es que es el primero de dos días. Tu corcho. Mira, marico, yo creo que lo primero que hago es mi colegio de Venezuela, weón. ¿Cuál era? Por nostalgia. El colegio se me en Bolívar en Manzanares. Y el día siguiente me voy a ir al Hotel Humboldt. ¿Irías, ah? Al Hotel Humboldt. Ok. Nada más porque siempre estuvo cerrado y creo como que, marico, por fin abrieron cuando me fui, ¿sabes? Y como que quiero verlo, las historias, porque siempre me voy a como que las historias del Humboldt, la vaina. ¿Tú qué le llamaron? Yo agarro el avión, pa, aterrizo, ¿no? Este, lo primero que hago, weón, es, me va, ahí en Maiketía, una camioneta que me busque directo para Guatire. ¿De una? De una. No olvídate de más nada. Pero que en la camioneta haya un tipo de alcohol, tipo un anís, una vaina que te haga recordar. No, pero yo voy, exacto, ¿no? Claro. En la camioneta, una pega y en el aeropuerto como que unas fotos con la gente y un abrazo y un chiste. Exacto. Unos militares diciéndote, mira, mano, yo vacilo. Yo vacilo tus videos, mano, no me puedo tomar un selfie, pues está claro que me votan. Exacto. Y eso te la danza de uno. Ahora, pero yo, tírate lo que hayas agafo, no lo publicas. Me monto en el carro y lo que sea, vi una escolta con una KLR. Yo nunca tuve un escolta, marico, no sé, para tenerlo. Y decirle, ¡curso! ¿Y qué tal habla la portica? ¿Qué tal habla la portica? Yo no quiero ni chofer, yo quiero una KLR, no sé por qué, marico, yo veía a esa gente con el KLR de la antiverga. Curso. Ajá, curso. Y entonces yo agarro, marico, y nada, caracas, olídate de nada, hermano, Guatire. Llego al marqués de Guatire. Buenaventura. Y eso sí, mando otro carro que lo pago yo a buscar a todos los panas míos, un transporte. Nos vemos ahí papi y en Guatire, donde yo soy el marqués de los flamencos, hay un lugar donde nosotros bebíamos que era donde estaba la bomba de agua que surtía de agua a los edificios y eso se llama el macrotanque. Es popular. Entonces, ahí en el macrotanque tú parabas los carros y bebías donde estaba la bomba de agua. No más. Primer día, una PAI que se llegue quien se tenga que llegar. Cerveza, comida y metí, ya no más. Al día siguiente, mi agenda de pelabola. Me voy para las Mercedes a trancar un restaurante. Nunca pude. Los primeros días no voy a ayudar, voy a poner al día siguiente. No sé, un terra cestija ahora que se llama el restaurante. Está bien. Lo tranco arriba y abajo pongo dos escoltas para que el curso ¿y quién está arriba? Está Marco Música, Curso. Tiene trancado la vaina. Marco Music. Está Marco Música, Curso. Júlber, ¿qué harías? Le pedíte una foto, estás loco y si me bota el ministro. ¿Qué haría Júlber? ¿Qué haría Júlber? Lo primero... Primero que te va a tocar ese plan, porque me imagino que si vas con Marco te va a tocar el mismo. Exacto, eso es lo que iba a decir. Oye, mi amor, que bueno está este tanque. Que yo este tanque y viene Marco y llega para el tanque y dice, vamos a pintar este tanque. Vamos a pintarlo y de hacer un amor con el tanque con la cara de Marco Música. No, no, pero no conmigo. O sea, haz tu agenda. O sea, si tú puedes elegir. Claro. Si tú puedes elegir. Porque me parece injusto tener el macrotanque allá y tú ni bebes. Y en Guatil de ahí, bebiendo. Lo primero que uno quiere hacer es ver la familia, ver las amistades, sacarlas a comer. Obviamente hacer lo que uno no podía hacer cuando vivía allá, ¿no? llevar a toda tu familia a comer, brindarla, no sé. Y entraría al Tolón a comprarme un celular. Nada más para... Vainas de pobre, nunca pude. Un Siemens. Entraría al Tolón a comprarme un celular. Llevar a la familia de shopping, o sea, tantas cosas que uno no puede hacer. Bueno, de todos los planes, yo creo que me... Si me puedo pegar alguno, me pego el de Marco. Claro. Ya está yo. Yo me pego el de Marco. Fue lo primero que yo pensé. Ganó tu plan, el mío es aburrísimo. Es más, yo voy de parrillero con el curso. Yo voy aquí. ¡Curso! Así cagado, porque ese curso va rápido. Y de rumba me iría, huevón, de rumba, me tiró una rumba. ¿Dónde tiró una rumba? ¿Tú te imaginas que lleguemos en el aeropuerto que lleguemos de repente todos así en combate? ¿Tú te imaginas aterrizar? Apartheid, yo me tiraría una apartheid. volvernos locos así así, arrastró el combo y un poco de pan y así, no seas huevón, vámonos para Venezuela. Vámonos ya. Compremos el boleto todo y aterrizar. Pero llegamos así a un combate gigante, huevón. Pero es que imagínate, imagínate la tipa que sella los pasaportes. Je privado. Que sella los pasaportes así, y un día llegué, o sea, en la misma línea, ustedes y yo, hasta George Harry. Ajá, Qué palo. Curso, esta gente puede pasar. Curso, tienes espacio para todo. Curso. Sería increíble. Curso, necesito una comisioneta más grande. Cuando yo estaba en la frontera, en el peo de Cúcuta, marico, había un guardias en la línea así, porque yo no estaba con violencia. Yo les decía, coño, arrímense para nosotros, pasada. Yo estaba mediando, yo no estaba pendiente que los entraran al coñazo, porque esa gente estaba haciendo su trabajo, su trabajo, ¿me entiendes? Entonces yo estaba mediando, entonces yo, por ahora y tal, y tal, entonces había como un guardia que me decían, verga, a mi hermana le gusta a vueltas tus videos, oíste, verga, Marco, o sea, en vez de, un momento histórico, había una confrontación y los bichos estaban como, verga, es Marco, ¿sí me entiendes? No era como un pedo de, mamá, huevo, no vas a entrar, tal. Qué loco, weón. Qué bola, qué duro. Coño, bueno, papi, pronto, hay que visualizar, me imaginé, te lo juro que, ahorita tú estás echando cuenta, yo me imagino así llegando. Ustedes no van, ustedes no van, hablando en serio. No, claro. Es que si, vamos. ¿Para Venezuela? Me encantaría, me encantaría, están mis planes, no sé cuándo. 99% en Venezuela. 99% en Venezuela, sería cool. Santa Rosa de Lima, Mosqui nomás, creo que se queda pequeño. Yo quiero el curso. El curso, yo quiero un curso. el curso, yo quiero un curso. Ten el curso que yo te lo pago, hermano. Mira, el curso está cobrando tanto. Con una calera. Con una KLR. Ay, qué malo. Voy pendiente, pero yo quiero ir en la KLR. Me juro, yo quiero ir en esa moto. Señores, espero que les haya gustado este episodio. Gracias a Marco y a Júlber por venir para acá. Espero que ustedes también hayan vacilado. Claro, claro. Y esperamos a Roma con ansias. Viajé, viajé a Venezuela. Viajé, viajé. Con este episodio, viajé a Venezuela. Viajé a Venezuela. Yo viajé a Venezuela. Yo dije, estoy cansado y todo. Terminé cansado, como que mierda, fui para Venezuela, marica. Increíble, ¿no? ¿No has soñado que van para Venezuela y se levantan, o sea, en sus sueños, y cuando se levantan están como que, como que fui. He soñado. ¿Como que fuiste? Pero ¿no has soñado que se devolvió el tiempo y estaban donde vivían antes en Venezuela? Sí, claro. Pero lo sueñas y cuando te despiertas, te despiertas como cansado, como que fuiste de viaje, pues. No me pasa. No, a mí sí. No, yo he soñado raspando el colegio allá y frustrándome. También he soñado eso. Pesadilla, pesadilla. Pero la mala no. ¿Tú sabes cuál es mi pesadilla constante? Que estoy haciendo un show y nadie se ríe, yo no sé por qué, claro, porque seguro siempre haces tu miedo de que te vas a montar y nadie se va a reír. Pero a veces los sueños son burde locos porque a veces eso significa que todo el mundo se va a reír. Porque a veces como que... Los sueños cercanos a una fecha. Son como medio al revés, todo es como medio al revés. Si se ponen a buscar los sueños en internet. Los sueños más que todo es cuando estoy escribiendo guión nuevo. Sueño burde esas vainas aunque nadie se está riendo en mi show. Claro, y termina riéndose. Claro, porque esa es tu frustración mientras estás escribiendo de ¿Será que con este chiste se van a reír o no? Una vez también me pasó y nadie se está riendo y yo, ¡Espiértate! Y no, estaba en un show. Recuerden seguirnos en arroba99% en Instagram, Twitter y Facebook y 99% en TikTok porque estamos... Ya ustedes saben que estamos en TikTok. No se los voy a volver a decir. Estamos como chicle en zapato. Bien pegado. Nos vemos en la próxima. O duro. O duro. O duro. Las redes de los señores aquí de YouTube y de Marco arrobaJulverceta Ahí está, ahí está abajo, ahí está abajo. Señoras, señores o señeres. Señeres. Nos vemos pronto. Les mandamos un beso en sus pensamientos fantásticos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!